El último se va al corralón, se lo dije desde allá atrás. ¿Esa es su tarjeta? Sí. Permítamela, por favor. Se la muestro si quiere. No, permítame, no se orilla. Ninguno comienza a la retener, le entiendo que se va a restringir la circulación del vehículo. Ok, por favor. No, se la voy a dar. Ok, entonces se va a orillar y inmediatamente le voy a pedir la plataforma. El vehículo no puede circular el día de hoy, su vehículo no está verificado. Último tiene que estar 24 horas en el corralón. ¿Por qué? ¿Andé? ¿Por qué? Por el programa y no se puede. ¿Pero por qué tiene que estar tanto tiempo? Porque es corralón. Cuando es corralón mínimo son 24 horas. Es lo mínimo. Puedo estar hasta 75 horas, ellos le dan lazo. Me dejaron llevar el vehículo porque llevo una emergencia. Pero, por ejemplo, si me vuelven a parar, ¿el pase turístico no sirve? Bueno, sí. Porque ahorita yo lo paré antes. Ajá. Pero sí. Sí, el pase turístico, el ampar, eso solo tiene que imprimir y traer pegado. Ajá. O sea, si me paran y lo escanean así como le hiciste ahorita tú, ¿no? Sí, pero de preferencia lo tienen que traer pegado. De hecho, el mismo pase turístico se lo dice. Ajá. Se lo dice, este, imprimirlo y traerlo pegado. ¿Y el documento ese? Es un folio. Ajá. Ah, es un número, ¿un código? Es un folio, yo se lo doy. Y cualquier cosa que le lleguen a... Ajá, bueno, así como usted lo dice. Ajá. Si el primer pase y lo pega, no lo van a molestar. O cualquier situación que usted lo muestra, ¿sabe qué? Me dieron la atención que haya quedado en el sistema. Ajá. Me dieron la atención de ir a guardar los vehículos. Ajá. Pues aquí está el dinero. Pasa. Mire, cualquier cosa, viene el folio de la cancelación del corralón y la cancelación de la multa. Únicamente lo muestra y ellos le van a checar ese folio. Y esa es la cancelación por parte de tránsito. Ajá. Y yo te voy a indicar que usted se retira por cuestiones médicas. Ok. Para cuando lo detengan, usted diga eso. ¿Usted sabe qué? Me dieron la oportunidad de ir a guardar el vehículo porque me siento mal. Ya usted sabe ahora... O sea, pero de todos modos puedo circular con el... Ah, con el pase, sí. Y además tengo el folio, ¿no? O sea, ¿se no me protege? Sí. Nada más que si le digo, imprima el pase y pégalo. Ajá. ¿Y este cómo lo ligo al vehículo? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo ligan al vehículo? Con el folio lo buscan. En el sistema que tenemos. Ajá. Ok. Vale, cualquier cosa. Pero le digo, imprima sus pases y pégalos. Ok. Vale. Un saludo. ¡Vamos! Gracias por ver el video.